Buenas tardes, compañeras parlamentarias, diputadas, diputados, presentes y público en general que nos acompaña y quienes nos ven a través de redes sociales. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes en este magno evento, no solamente representando una parte de las mujeres quintanarruenses, sino también ser portavoz de aquellas mujeres quintanarruenses que hoy en día viven con una discapacidad. Por mucho tiempo, las mujeres en situación de discapacidad hemos sido olvidadas por nuestras sociedades y por el Estado que se supone tendría que garantizar nuestros derechos al ser seres humanos. Es importante mencionar que desgraciadamente nosotras como mujeres con discapacidad somos quienes sufrimos el doble de violencia y estigmatización, no sólo por razón de nuestra discapacidad, sino también por razones de género. El hecho de vivir con una discapacidad nos pone en el foco de la violencia y la violación a nuestros derechos, y más concretamente a nuestros derechos sexuales y reproductivos, tales como el ejercicio pleno de nuestra sexualidad, autonomía corporal, alejar que alguien más decida si podemos o no maternar mediante la selección forzada o el uso forzado de métodos anticonceptivos y la falta de espacios accesibles en cuanto a sector salud, además de la falta de protocolo en cuanto a abusos sexuales de las que se conoce poco o nada al ser tratados como minorías. Y también restar la importancia. Lo anterior atenta contra los derechos humanos de las mujeres diversas funcionales y derechos sexuales y reproductivos que están plasmados en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Creo sumamente importante y necesario poner los focos sobre este tipo de prácticas que no solamente son inhumanas, sino que también están regidas por un modelo patriarcal, machista y misógino. Asimismo, se requiere implementar y monitorear y acabar con este tipo de prácticas que lo único que hacen es vulnerar a mujeres que muy probablemente ya están siendo vulneradas, no sólo por el hecho de tener una discapacidad, sino también por ser mujeres que son maltratadas y olvidadas por quienes se supone deben protegernos. Por lo cual, considero pertinente y exhorto a los diputados de esta legislatura y la siguiente a revisar con mayor detenimiento la ley general para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad en el estado de Quintana Roo. Y reformarla para crear un apartado en materia de derechos sexuales y reproductivos con los puntos antes mencionados para lograr disminuir, pero también dar a conocer los casos que de estas reformas emanen, con perspectivas de género, interculturalidad e interseccionalidad. Me despido esperando haberles dejado algo en lo que reflexionar en los próximos días, llamándoles a hacer acciones y no simulaciones y dejándoles también la siguiente frase de Olga Vejano, mujer con discapacidad. Cualquier vida es única e irrepetible y tiene valor como otra. Si hubiese una vida sin importancia, ninguna sería importante. Muchísimas gracias, es cuanto y no olviden, ¡será ley! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!